A propósito del paro del 8 de marzo, las mujeres de Montevideo y del interior del Uruguay, de la ciudad y del campo, de todas las edades y condiciones sociales, paramos porque tenemos la peor participación parlamentaria de toda América Latina. Ganamos un 25% menos que los varones haciendo el mismo trabajo. Hacemos el 70% del trabajo no pago. Tenemos un 15% de embarazo adolescente sin protección real para esas madres. Tenemos más desempleo que los varones. Tenemos el 90% de la responsabilidad de las familias en los hogares donde hay un solo adulto a cargo. 175.000 somos víctimas de violencia en nuestros hogares. Una de cada tres ha sido víctima de violencia por el hecho de ser mujer. Somos 3 millones de habitantes y tenemos 30 feminicidios por año. El mismo número que España donde son 45 millones. Pará como puedas, haciendo alguna de estas cosas o todas. Vístete de negro. No vayas a trabajar. No vayas a estudiar. Huelga una escoba con algo violeta en la puerta de tu casa. Transmití este mensaje por WhatsApp. Participa de las marchas, concentraciones, caceroleos que para ese día se convoquen. Las mujeres paramos. Somos la mayoría del país, 52%. Invitamos a los varones que estén de acuerdo con nuestra plataforma a acompañar nuestro paro. Muchas gracias. 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 Gracias.